El pasado sábado en la Ermita de la Soledad, la Coral Alternia interpretaba un concierto de música sacra en el que se hizo un rápido repaso de piezas religiosas de los últimos 500 años. Allí estuvieron también las cámaras y los micrófonos de Arganda Televisión para recoger fragmentos de este recital que comenzaba a las 8 de la tarde. Dentro del programa cultural de marzo, el pasado día 15 a las 8 de la tarde, en la Ermita de la Soledad, actuaba la Coral Alternia, dirigida por el maestro José María Alcácer. Esta interpretó diversas piezas de música sacra, desde el Ave María al Espíritu al del siglo XX. Cantos que la Iglesia Cristiana ha sabido conservar, primero de forma oral y escrita, a partir de la Edad Media, preservando así un patrimonio del que hoy en día podemos disfrutar. El director de la Coral Alternia mostraba ante las cámaras de Arganda Televisión su satisfacción por la respuesta de los argandeños ante este concierto. No, no, estoy contento primero por la respuesta de la gente que ha venido bastante público, ya es el segundo año que hacemos este concierto de música sacra, en esta época de Semana Santa, de Cuaresma, y la intención ha sido dar un poco a conocer este tipo de música, que muchas veces, por la seriedad que tiene, no se hace demasiado en los conciertos en público, y al mismo tiempo dar una especie de visión general de lo que ha sido la música religiosa a lo largo de casi 500 años de música, que hemos interpretado música desde el 1400 hasta el siglo XX. Aproximadamente una hora duró este concierto de música sacra, que servía de adelanto a los actos religiosos que con motivo de la Semana Santa se celebrarán en nuestra localidad. ¡Gracias!